Bienvenidos a NS Noticias, estos son nuestros titulares. El país ya cuenta con una de las legislaciones más modernas de donación de órganos y tejidos. Un solo donante puede salvar hasta 55 vidas. La ley establece que todos los colombianos somos donantes a menos que dejemos constancia de no serlo. Marcela, y es que la mayoría de senadores opina que donar órganos es el acto más altruista de solidaridad con el prójimo. Desde el pasado 4 de febrero, todos los colombianos somos donantes potenciales de órganos y tejidos tras la entrada en vigencia de la ley 1805 de 2016. Les preguntamos a los senadores si donarían sus órganos. El día que ya no estemos en este mundo, si los órganos pueden servir para salvar otras vidas, yo creo que debe ser un propósito de Colombia. Claro que donaría órganos, ese es un servicio social vital después de la muerte que el ser humano puede seguir prestando. ¿Cómo así que nos entierran y nos creman con todos los tejidos y órganos y podemos beneficiar hasta 52 personas, salvar vidas? Pueden ser nuestro familiar, nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro amigo. Ese es un deber ciudadano y humanitario de la mayor trascendencia, de manera que si podemos aportar para que otros vivan, que mejor causa que esa. En el legislativo destacan los grandes beneficios de esta ley, ya que según el Instituto Nacional de Salud, de cada donante se pueden llegar a beneficiar hasta 55 personas. Yo lo haría con gusto, respeto a quienes no lo hagan, pero creo que esta ley en buena hora abre una posibilidad para una tragedia humana y es los colombianos y seres humanos que necesitan trasplantes de órganos importantes. Yo pienso que la vida es lo más fundamental que tenemos todos los seres humanos y si se tiene la oportunidad de que otras personas realmente tengan una vida más larga, más duradera y bien, porque no me parece que es importante y claro que lo haría. La situación en el país es dramática, alrededor de 2.500 personas se encuentran a la espera de un órgano o tejido de los que en muchos casos depende su vida, por eso es trascendental donar. Y lo hagamos no simplemente porque la ley nos invita a que lo hagamos, sino que lo hagamos como un acto personal, como un acto de compromiso, como un acto humanitario, como un acto de desprendimiento hacia el prójimo. Uno cuando se muere nada se lleva, ni siquiera los órganos, de dejar que estos se pudran la tierra o queden incinerados en un órgano crematorio, pues es mejor que salven vidas. Por lo que los invito a unirse a la campaña de donación de órganos, el dolor no existirá, porque después de la muerte solo nos queda un paso hacia el cielo. La ley contempla que si algún ciudadano no quiere donar sus órganos una vez muera, en vida deberá expresarlo a su EPS o registrarse como no donante ante el Instituto Nacional de Salud con declaración auténtica en notaría. Hay que tratar de ganarlas para este lado. Ya después muertas, ¿para qué? Se van a la tumba con unos órganos. Yo creo que es un tema de tranquilidad de conciencia también. Que hay que respetar la libertad de conciencia. Hay seguramente cierto tipo de creencias, las cuales no permiten que se donen órganos. Eso está perfectamente entendible. Esto tiene dimensiones bioéticas, espirituales, religiosas que por supuesto son completamente respetables. La ley exige además a hospitales y clínicas contar con los recursos humanos y técnicos idóneos para detectar en tiempo real a los potenciales donantes. Los crecientes escándalos por corrupción hacen cada vez más urgente una gran campaña de concientización y sensibilización sobre el manejo transparente de los recursos públicos. Desde el Senado surgen propuestas para fortalecer las penas contra funcionarios y particulares procesados por estos delitos. Para la mayoría de congresistas debe existir educación y una cátedra que reoriente la cultura contra la corrupción. La única cosa que yo creo es empezando a formar a los niños desde el hogar con unos verdaderos principios de respeto por la cosa pública. Fomentar la cultura de la legalidad y por supuesto todo lo que tiene que ver con el tema de la financiación de las campañas. Que ya va a ser radicado un proyecto de ley en el Congreso de la República. Son medidas que pueden ayudar a frenar un flagelo que corrompe a la sociedad. Es que desde que nosotros no podemos hoy seguir legilando y colocarle 150 años de cárcel a cada conducta. Si es de la familia y es del hogar y no le enseñamos a los menores que la cultura de la legalidad y no la cultura del atajo y de la ilegalidad. Tenemos que empezar desde la educación que se le da a los niños y de verdad respetar todo lo que tiene que ver con los dineros públicos. Estas corrupciones tienen causas conocidas y si no se atacan las causas no se podrán modificar las consecuencias de lo que está pasando. También que se castigue al político y al empresario corrupto. La pena máxima para los corruptos es que les quiten la plata, que les quiten los recursos que ellos adquirieron de manera ilegal y fuera de eso que tengan que indemnizar al Estado. Eso sí le duele a los corruptos. No rebaja de penas. Segundo, centro carcelario, nada de que hace por cárcel. Tercero, devolver los recursos, pero también hay que pagar el daño causado. Exigir que quienes se roben los dineros los restituyan, restituyan los robados. Yo creo que eso podría ayudar a que la gente no siga robando tanto. Que los políticos tengan que tener toda la información pública, darla y si no la dan reciban sanciones severas. Y por otro lado, que las empresas que consigan contratos son actos de extorsión. Se les pueda declarar cadultado del contrato sin necesidad de indemnización. Pero sobre todo que los organismos de control investiguen a fondo. Los entes de control deben investigar a fondo, de llegar al final de las investigaciones. Y también nosotros aquí debemos elevar las penas a todas las personas que pues por supuesto entran a estos actos de corrupción. Sin justicia, sin organismos de control, es como los gatos haciendo lo que, o los ratones haciendo lo que les dé la gana con el queso. Por lo tanto, lo que tenemos que entrar a considerar profundamente es un cambio institucional a partir del 18. Y yo creo que también hay que pedirle a los organismos de control mayor eficiencia en sus investigaciones. Sanciones rigurosas que realmente permitan acabar con estos flagelos y estos fenómenos que hoy desafortunadamente no dejan sino mal parado al país. En Colombia la justicia es muy lenta, a veces los órganos de control son muy lentos frente a la necesidad que se quiera. Hay que fortalecer la investigación y se requieren adicionalmente ideas más novedosas para por ejemplo controlar todos los flujos financieros internos y externos de los corruptos. Porque ellos, ganes por plata, hay que taparles la forma de acceder a esa plata. Desde diferentes bancadas se está planteando un pacto nacional contra la corrupción. Uno de los temas que más genera polémica en el Congreso es el de los lobistas. Por eso desde el Senado hay iniciativas que buscan reglamentar esta labor para frenar posibles casos de corrupción. El lobby es una labor en la que personas tratan de influenciar en decisiones del Congreso a nombre de empresas e incluso entidades del Estado. Por eso desde el Senado se piensa que hay que reglamentarlo. Se establece un registro único de cabilderos. Se establece también una reglamentación sobre el uso de regalos, dadivas, las reuniones. Todo esto quedaría explícitamente reglamentado para que haya mayor transparencia y los ciudadanos puedan conocer exactamente quién hace cabildeo, ante quién y por qué motivo. Ese registro lo liderará o lo manejará la Procuraduría como está en el proyecto actual. Claro que estamos dispuestos a discutir el tema, pero nos parece que el rol de la Procuraduría aquí puede ser fundamental y nos parece que es una forma también de darle, digamos, en cierta forma dientes al tema. Con esto se busca reducir o dejar en claro las actuaciones de los congresistas. Es una herramienta para darle transparencia y por lo tanto reducir los riesgos de corrupción en la construcción de políticas públicas. Para que haya transparencia en este tipo de asuntos. El proyecto ya fue aprobado en la Comisión Primera del Senado y se espera que sea acogido por la totalidad de los senadores en la plenaria. Si usted tiene una bicicleta con motor, esta noticia es de todo su interés. La nueva reglamentación para los ciclomotores genera polémica. La medida expedida por el Ministerio de Transporte hace una semana no permite que ciclomotores transiten por las ciclorrutas del país y además exige que estos tengan un seguro obligatorio de accidentes de tránsito. La medida ya genera reacciones en los viciusuarios. Me parece muy bien porque de todas maneras, por más velocidad que tú vayas, los ciclomotores van a ir muy rápido y se puede presentar accidentes. Estoy de acuerdo porque los ciclomotores transitan a una velocidad mayor para la que las vías están diseñadas. Los ciclomotores sí, perfecto, sí, todo lo que se ha movido por mecánica, sí, se hace falta el suave. Desde el Senado también hay quienes apoyan esta resolución. Sí, estamos de acuerdo de que se ponga restricción. La bicicleta es para que en las ciclorrutas transiten las bicicletas normales, estándares y que esta regulación que se quiera hacer es porque prácticamente son bicicletas con un motor, con una categoría que pueden desarrollar mayores velocidades y en esto hay que ser cuidadosos y preventivos. Porque afecta la movilidad de los peatones y los usuarios en bicicleta. Yo creo que se han presentado accidentes, yo creo que aquí en primer lugar revisar un poquito la magnitud o la velocidad. Otros senadores aseguran que Colombia no tiene la infraestructura adecuada para que quienes manejan ciclomotores transiten de una manera segura. No hay vías para que manden estos ciclomotores, no hay educación, no hay urbanismo, no hay pedagogía, no podemos cuando no hay todos estos valores. Para el senador Senen Niño esta resolución va en contra de los trabajadores que buscan nuevas alternativas para movilizarse. Yo lo que veo aquí es el ansia por favorecer el negocio de los SOAT, el negocio de las revisiones técnico-mecánicas a una bicicleta, eso no tiene realmente sentido. Yo creo que el Ministerio del Transporte debe revisar esta resolución 160 y adecuarla con el propósito de que exista seguridad vial. Sin embargo, desde el Congreso se revisará detalladamente la resolución cuando se dé inicio a las sesiones formales. Crisis eléctrica en el norte del país. Senadores de la Costa Atlántica calificaron la de positiva a la intervención eléctrica aribe. Aseguran que la prestación del servicio mejoró notablemente y los frecuentes apagones parecen ser cosa del pasado. Según el informe que rindió la Superintendencia de Servicios Públicos a la Comisión del Senado, la intervención ha dado buenos resultados, mejorando el servicio de energía eléctrica para los habitantes de la Costa Caribe. El servicio se ha mejorado, la gente ha sentido, el impacto social de las comunidades ha sido muy favorable. Llevamos tres meses, dos meses y medio de intervención y se ha visto la mejoría, ya podemos transitar por las carreteras de la Costa Atlántica sin que haya bloqueo, la población está contenta. La interventoría hoy está dando muestra de eficiencia en cuanto al servicio. Según los senadores, con la intervención se ha logrado un mejor recaudo. Se están recuperando esos recursos que ellos hablaban antes de que había una cultura del no pago en la costa, se está demostrando que eso no es así. Sin embargo, un problema que no han solucionado aún es el de 2.000 trabajadores activos y 8.000 contratistas al servicio de Electric Caribe a quienes no se les ha definido su situación laboral. Quienes han cumplido y quienes están en riesgo, si les llega una liquidación, que no la aceptamos por demás porque una liquidación es lo peor que le puede pasar a Electric Caribe, que es una empresa de los colombianos. Antes del 15 de marzo se debe definir si se mantiene la intervención o se liquida la empresa. Una liquidación de la empresa me suena a mí mucho más, ya esta empresa no está en el corazón de los caribeños, ha sido un abuso permanente desde los años 90. Aspiramos a que se defina de una vez por todas si se sigue con Electric Caribe o si definitivamente se liquida Electric Caribe. La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma constitucional que busca blindar jurídicamente el acuerdo de paz alcanzado con las FARC. Este acto legislativo de un solo artículo busca que el acuerdo de paz firmado por el gobierno y las FARC el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá tenga estabilidad y seguridad jurídica durante los próximos tres periodos presidenciales, tal como se acordó en La Habana, pues la fase de implementación del acuerdo final será de largo alcance. La paz tiene que ser estable y duradera, no puede depender solo de la voluntad del gobierno Santos, los próximos gobiernos tienen que comprometerse en que no van a volver a incendiar el país con la guerra fratricida. De que los acuerdos que se firmaron entre FARC y gobierno y que fueron acogidos por el Congreso y por el pueblo colombiano no se vayan a cambiar de aquí a mañana. Según el proyecto, los contenidos en el acuerdo final que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución serán obligatoriamente parámetros para la implementación del acuerdo. Que en materia de derechos humanos y derechos fundamentales y sus conexos se va a tener como parámetro de interpretación el acuerdo de paz. Y para que los órganos y autoridades públicas interpreten las normas, reglamentos y leyes de acuerdo a lo que es el contenido y el espíritu del acuerdo de paz final que suscribió el gobierno y la guerrilla de la FARC. La senadora Vivian Morales aseguró que este acto legislativo le cuelga a la Constitución las 310 páginas del acuerdo final, haciendo parte del bloque constitucional, lo que es confuso para la justicia y los ciudadanos. La Constitución al ampliarse con el ingreso de todo el acuerdo se vuelve una Constitución que el ciudadano no la va a entender y la Constitución tiene el sentido desde que el ciudadano sepa cuáles son sus derechos. El proyecto pasará ahora a la plenaria del Senado. En algunas zonas del país avanza con lentitud la construcción de los campamentos para la concentración de guerrilleros de las FARC. El senador Jorge Iván Ospina, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, visitó una de las regiones y comprobó el atraso de las obras. El senador visitó la zona de preagrupamiento en la vereda La Elvira, en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Allí se instalaron cerca de 250 guerrilleros del bloque Alfonso Cano de las FARC. Los subversivos aún están en las montañas porque, según el senador Ospina, la zona campamentaria no está adecuada para la concentración de los guerrilleros. No ha adelantado las labores básicas de saneamiento, de acueducto, de tener baterías sanitarias, de tener dormitorios. Realmente no hay nada. Uno podría decir que esta zona puede haber adelantado entre un 4 y un 5 por ciento de las obras. ¿Y expresó la dificultad para llevar alimentos a los guerrilleros? El sistema para el abastecimiento de alimentos es errado. Traen la carne desde los supermercados de Popayán y Cali cuando pueden comprarle el ganado a los miembros de las veredas. Compran los productos agrícolas en las tiendas cuando pudiesen comprar a los campesinos, las gallinas, los pollos, los cerdos. El senador le pidió al gobierno nacional que cuanto antes copie con fuerza pública las zonas dejadas por las FARC para no permitir la entrada de otros grupos guerrilleros y vaquina a la zona. El Estado tiene que crear un momento especial para que interinstitucionalmente ingrese a esas zonas. Salió el frente 30 de las FARC que estaba en Buenaventura. El Estado debe ingresar y copar el espacio. Esa es una tarea indelegable del Estado colombiano que no puede postergar más. Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, el senador Ospina llevará este debate a la plenaria del Senado para que cuanto antes se den las condiciones para que los guerrilleros dejen las armas. No será nada fácil la tarea que le asignó la Corte Constitucional al Congreso de la República de legislar sobre los espectáculos taurinos. Desde ya, senadores han anunciado proyectos de ley a favor y en contra de la fiesta brava. El debate estará para alquilar el balcón. Una compleja tarea tendrán los senadores luego de que la Corte Constitucional anunciara que será el Congreso el encargado de regular lo relacionado con espectáculos de animales. La discusión no será fácil. Aquí hay que ser muy responsable frente a lo que es una tradición cultural muy ascendrada en el país y en otras latitudes, que es precisamente el espectáculo de los toros. La regulación debe de ser en el sentido de que el animal no se maltrate. Hay tres proyectos de ley en este momento presentados que van a entrar a discusión del Congreso de la República. Para algunos senadores la Corte se equivoca, pues el tema ya se había legislado. Ya hay una ley que salió del Congreso. Ha habido un fallo de la misma Corte Constitucional donde se pronunció diciendo que se respetaba por tradición cultural tales espectáculos. Otros aseguran que la controversia entre los amantes de la tauromaquia y los animalistas tendrá que ser resuelta a través del diálogo antes de legislar. Con aquellos líderes de los sectores que tienen este tipo de espectáculos como gallos, corralejas, corridas de toros, coleo, etcétera, etcétera. Senadoras de la Orinoquía piden que se respete la cultura ancestral y se tenga en cuenta el coleo, actividad tradicional de esta región. Que miles de familias viven del coleo, es un deporte que atrae turismo, fortalece la economía de las regiones cuando hacen eventos importantes como el mundial de coleo, la mujer vaquera. El coleo es una práctica deportiva, es una actividad que está reconocida por coldeportes hace ya cerca de 17 años. Lo cierto es que el Congreso tendrá dos años para resolver el dilema, tendrá que legislar y decidir si desaparecen las corridas de toros y los espectáculos con animales en Colombia. Denuncian un desmesurado incremento del abandono de perros, especialmente en Bogotá, todo por cuenta de una póliza que exige el nuevo Código de Policía. Un grupo de senadores pidió con urgencia reglamentar la norma para evitar esta otra forma de maltrato animal. Los primeros damnificados con la aplicación del nuevo Código de Policía fueron más de medio centenar de perros de razas catalogadas como peligrosas, cuyos dueños los abandonaron. Voceros de las ONG dedicadas al rescate y cuidado de mascotas aseguran que la exigencia de la póliza para su tenencia y las altas multas, si no se cumple la norma, habrían dejado a varios de estos animales en la calle. Todos los días encontramos amarrados a los árboles, a los postes, cinco o seis perros pitbull, todos los días estamos buscando ayudas y el problema es que los rescatistas como yo ya no tenemos dinero ni presupuesto para recibir más. En el Senado de la República varios legisladores cuestionaron la aplicabilidad de algunos puntos del Código de Policía en materia de tenencia de mascotas. Y son medidas que en últimas son populistas, que seguramente llaman la atención, pero que causa un efecto absolutamente contrario. Y lo que hay que hacer es reglamentar estrictamente para que precisamente no haya abusos, que se establezca una tarifa, que no podrá ser de esas tarifas exageradas porque si no nadie va a cumplir. El nuevo Código de Policía exija a los propietarios de las llamadas razas potencialmente peligrosas tomar pólizas de responsabilidad civil de mascota por una cuantía mínima de 50 millones de pesos, que significarían al menos el pago de una prima de 100 mil pesos. La más baja que cubre 50 millones estaba en 78 mil pesos, incluido el 19% de IVA. Si tú vas hoy día a adquirirla te están cobrando 107 mil pesos por los mismos 50 millones. Eso es un costo adicional y pues la situación no está para tanto. Pero otro problema que está causando el abandono de estos perros es por la estigmatización que los clasifica entre las razas peligrosas como Pitbull y Bull Terrier. No, pues yo no le enseño agresiva, yo le enseño a convivir con la gente. El peligroso es el ser humano porque nosotros lo educamos mal. Para quienes tienen este tipo de perros, las medidas que se están tomando les parecen exageradas. Según el nuevo Código de Policía, esto no lo puedo volver a hacer. No sé cómo cansar a mis animalitos, no sé cómo sacarlos a hacer ejercicio. Debo tener de tiempo completo tradilla y un sal. Entonces el perro no va a poder salir de la casa, que es otra forma de maltrato, de no poder sacar al animal al aire libre. Yo creo que hay que revisar esto, si es necesario modificar la ley para que podamos también poner en cintura a los dueños en eso, pues hay que hacerlo. Por quinta vez será presentado en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir el uso de asbesto. Este producto usado en la fabricación de materiales para la construcción es considerado uno de los principales causantes de cáncer. Él es Luis Roberto Castillo, trabajó durante 25 años en una fábrica de Texas y falleció hace cuatro meses a causa de mesiotelioma, un cáncer producido por el asbesto. Él empezó a enfermarse, se empezó a enfermar, se empezó a enfermar. Lo hospitalizaron en la clínica San Carlos, allá le hicieron una cirugía, le sacaron mucho líquido del pulmón. La doctora llamó preocupadísima que si nos podíamos acercar al hospital y nos dijo, qué pena señor Roberto, yo lo operé, no le creí que tuviera cáncer, usted tiene mesotelioma, es un cáncer producido por el asbesto. Su pulmón está totalmente lleno de asbesto, ya no podía comer, él se alimentaba por medio de una sonda gástrica que tenía conectada en el estómago. Ni siquiera pudo conocer a su última nieta que era el anhelo de él. Luego de la pérdida de Luis Roberto, la preocupación de la familia Castillo es el peligro al que fueron expuestas sin saberlo. A ellos les daban los overoles para llevárselos a la casa para que ellos los lavaran. Todas esas fibras están metidas en las casas, pues la que lavaba era mi mamá. Los doctores dicen que de pronto ahorita en este momento, ya sabiendo que pudo ser producido tanto por el asbesto que inhaló durante casi 20 años que él estuvo lavando los overoles. Como este son muchos los casos de personas afectadas por el asbesto, según el Instituto Nacional de Cancerología, al año se presentan 96 casos de mesotelioma. Por este motivo, la senadora Nadia Abel volverá a erradicar el proyecto de ley que busca prohibir el uso del asbesto en la producción de diferentes materiales para la construcción. La prohibición paulatina del asbesto no es una prohibición inmediata, sino que dentro del proyecto siempre se ha contemplado un periodo de transición con el fin de darle a las empresas un tiempo suficiente para que ellos adapten su tecnología a procesos industriales mucho más amigables con el ambiente, pero sobre todo mucho más amigables con la salud. El proyecto ya ha sido presentado en cinco ocasiones. Hoy, el llamado es al Congreso y al Gobierno Nacional para que esta iniciativa prospere. Por parte del gobierno también puede venir una iniciativa, así como se hizo con el tema del mercurio en nuestro país. El asbesto es mucho más peligroso, así lo ha establecido la OMS y la OIT, y el Gobierno Nacional a través de sus ministerios deberán agatar esos convenios que ha firmado Colombia con estos organismos internacionales. Y estas son otras noticias de la agenda legislativa. Para conmemorar los 200 años de creación del Consejo de Estado, se creó en el Senado de la República una comisión accidental que busca estrechar los vínculos entre las dos entidades. Se van a hacer actividades académicas, actividades de tipo jurídico, legislativo, y acompañar las actividades del Consejo de Estado tanto en el centro como en la provincia. La Fundación Especial del Medio Ambiente, Funema, condecoró al presidente del Senado, Mauricio Liscano, por su proyecto Siembra Verde, que busca incentivar la siembra de árboles en Colombia. De todo, por eso, muchas gracias a la Fundación, tuvimos este reconocimiento. El senador Alexander López Maya aseguró que presentará nuevamente el proyecto de ley que garantizaría los derechos laborales de las madres comunitarias luego de que el presidente Juan Manuel Santos objetara la ley. El Congreso ya votó en favor de los niños y de las madres, pues esto iría a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional revisaría los argumentos del presidente, que son argumentos, como lo he dicho, falsos, porque finalmente detrás de esto hay una decisión de no generar recursos nuevos. La Corte estaría acompañando los derechos de las madres comunitarias.